Cayambe, tierra que fluye leche, queso y yogures, tierra donde nacen muchas estrellas, Rosita Flores De Cayambe para el Ecuador y el mundo, vuelve Rosita Flores Rosita Flores, canta para el pueblo de Imbabura Orgullosa yo me siento ser la dueña de tu amor Rosita Flores nos canta, si señor Este viernes 10 de la mañana, desde el programa estelar de las mañanas De todo para todos, por Radio Ilumán 96.7, la voz intercultural, Rosita Flores Ven y canta con tu artista favorita, Rosita Flores Esto es música de mi Ecuador, de Cayambe con amor, Rosita Flores